Pasamos a hablar de otra disciplina, y esto fue una guerra. ¿Ustedes saben qué rico cuando la gente se empieza a dar? Pero mirá dónde estaban, ¿no? Y uno agarra como hasta el popcorn para poder ver cómo se están dando. Henry Cejudo y Jorge Masvidal, los dos tuvieron muy buenos años en la UFC, y Henry Cejudo dice, ok, mírenme bien, porque dentro de poco voy a ser nombrado como el peleador del año. Miren a dónde se estaban mandando los suites, según nuestra producción, ¿verdad? Desde ahí le estaban mandando. Dice, miren bien a este hombre, pero se está refiriendo a él mismo, porque voy a ser nombrado el mejor del año, porque obviamente el tipo termina siendo campeón en dos divisiones. Pero Jorge Masvidal dice, wow, wow, hold on, hold my pizza, man. Como diciéndole, ojo, porque... Sí. A ver, ¿qué hizo Jorge Masvidal este año? Recordemos que el mismo día que Canelo Álvarez estaba ganando su última batalla, él estaba ganándole a Ney Díaz. También logró en cinco segundos ser el knockout más rápido en la historia de la UFC. Entonces, por ahí está, toma y trae, pues, de ellos dos. Ahora, también Masvidal, ¿para qué se mete? También es cierto, él lo escribió, digamos que fue un poquito, pero se mete porque quiere algo, está buscando llamar la atención. Yo creo que Masvidal vino al hexatlón, le gustaron las cámaras, le gustó la atención, y además se está vendiendo. Quiere ser mediático, porque sabe, él dice que quiere meterse a pelear boxeo y quiere al Canelo Álvarez. Y Canelo ya dijo que sí, ¿eh? Dijo que... Que lo aceptaría. Por business. Por plata. Por dinero. Que me encanta porque el Canelo había dicho, todos quieren una tajada del pastel. Obviamente lo que quiere Masvidal es dinero. Claro. Por supuesto. Bueno, y probar, yo creo que sería interesante. Ahora, entre Cejudo y Masvidal, ¿cuál te gusta más? Masvidal. ¿Masvidal? Sí. A mí me gusta más Henry Cejudo por... Ya sabía. Olímpico. Para mí, alguien que es olímpico, vale muchísimo más. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Telemundo Deportes.